Gracias Leo, estamos acá y estamos con Entrevistado, le vamos a dar la bienvenida al Ministro Gabriel Shedling. ¿Cómo le va Ministro de Desarrollo Social? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, le queríamos consultar porque sabemos que se está organizando para arrancar, hablando de este tema, de una propuesta por la inclusión, nadando por la inclusión concretamente, y nos gustaría que nos cuente de qué se trata, ¿no? Sí, es una actividad que hace cuatro años venimos haciendo en conjunto con una ONG, una fundación que se llama Cuidarte en Tucumán, una de las temáticas que el Ministerio de Desarrollo Social aborda es la temática de discapacidad, la dirección de discapacidad está en el Ministerio de Desarrollo, y el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, y en este contexto, si bien trabajamos todo el año, siempre las efemérides nos permiten poner un tema en agenda, y hace cuatro años venimos junto con Cuidarte organizando esta actividad que nos parece que es muy simbólica, que es de personas con y sin discapacidad, que van al Cadillá, además el Cadillá está precioso, y nadan en aguas abiertas juntos, ¿no? Hay personas con discapacidad que tienen como actividad recreativa la natación, el agua iguala muchas cosas, equipara, es una actividad muy linda que venimos haciendo siempre con T. Y para poder nadar, sí, la natación, como cualquier deporte, es linda para todas las personas, con o sin discapacidad. Así que es muy lindo, es un mensaje muy lindo, un mensaje de convivencia, si nosotros queremos una sociedad mejor tenemos que bregar por una sociedad con más convivencia, con más inclusión para todos los grupos, ¿no? Es difícil pensar en incluir a las personas con discapacidad, sin incluir la diversidad de género, sin incluir a los migrantes, sin incluir a las personas que por distintas cosas son distintas. Nosotros tenemos que bregar por una sociedad más progresiva, más inclusiva, más moderna, y en eso es el mensaje que están dando. Quienes quieran participar, en la página de la fundación, que es cuidarte.org.ar, pueden inscribirse, hay videos de los eventos previos. Quienes nadan con discapacidad, entrenan todo el año, entonces en realidad es muy lindo. Y este año, como cosa distinta, hemos tenido ocasión de hacerlos prenadando, que son etapas previas de sensibilización y de promoción de esta actividad, en La Cocha, en Aguilares, aprovechando que los municipios hicieron piletas hermosas, municipales, gratuitas para las personas, en general, y también ayudando a que pierdan el miedo, ¿no? Los profes pierdan el miedo a los padres, las madres. Los que nunca tienen miedo son las personas con discapacidad, a los chicos que vienen rompiendo barreras permanentemente y mostrándonos que siempre pueden estar más integrados. 5 de diciembre, entonces. El 5 de diciembre, el 3 de diciembre es el Día Internacional, pero la actividad se hace el domingo en el Yat Club, así que agradecerles al club, agradecerles al grupo de canotaje, a la prefectura, a los guardavidas, digo, hay un montón de gente que participa, y la verdad que es una actividad hermosa y un mensaje, como te digo, muy lindo, para cosas mucho más allá de solamente ese día puntual. Ministro, le quería preguntar.